El cambio no puede consistir en la demolición de la calle, confrontó a Bolívar. El senador aseguró que los funcionarios públicos no pueden ser solo petristas, como lo planteó el excongresista. El senador Humberto de la Calle le salió al paso a una serie de declaraciones que les candidato a la alcaldía de Bogotá y el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar en torno a la solicitud constante que este último ha venido haciendo en torno sacar del sector público a toda persona que no comulgue con el petrismo. De la calle advirtió Vía X que es necesario que Bolívar aclare si una persona que no es partidaria del presidente Gustavo Petro y de su administración no tendría derecho a trabajar en lo público. Gustavo, si por burocracia entiendes los funcionarios que marcan el rumbo de las políticas públicas tendría razón, pero en la segunda vez que te leo este reclamo, equivoco, peligroso, susceptible de interpretación dañina. Eso de que el que gana, gana todo y despide funcionarios de bajo o mediano rango fue una fuente de la violencia partidista, precisó el congresista. Y agregó, el cambio no puede consistir en la devolución de la búsqueda de un funcionariado técnico cuya supervivencia no puede depender de la rapiña gubernamental. Estas reacciones de la calle están relacionadas con un trino de Bolívar en el cual admitió que desde su perspectiva es necesario que el cambio que promulga el petrismo se ejecute con gente del movimiento. En 2024 se debe consolidar el cambio. Será difícil si la burocracia sigue en manos de quienes se oponen al cambio. No digo con la autoridad moral de no haber llamado jamás a un ministro, gerente o director a pedir un puesto. El cambio se hace con nuestra gente en lo más justo, precisó Bolívar. Pero el excandidato no ha aclarado las precisiones que le pidió el congresista.